Lo que os comento, a ver, lo primero, pues daros las gracias a los que os habéis molestado en pasar la tarde de domingo conmigo y no con el día tan cojudo que hace por ahí, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, la charla esta va a ser a mitad de caballo entre algunas piezas de vídeo, diapositivas y, bueno, pues intentaremos hacer una cosa que sea de lo más agradable posible para todos, que nos entretenga a todos y que lo pasemos bien. Si en algún momento me tenéis que interrumpir, como yo no voy a dar la pantalla, por el chat se lo decís a Pérez y que me interrumpa o que os dé paso por micrófono a quien sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una pequeña entradilla para que veáis de qué va esto, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, pues vamos a ir viendo en más detalle lo que es lo que hemos llamado pesca de guerrillas. Bueno, ya lo comentamos adelante. Venga, pues vamos a empezar. Esto que queréis saber ahora es el mejor ejemplo de lo que es lo que hacemos nosotros habitualmente. 10 centímetros más a la derecha. Ese que está por ahí detrás es Raúl, que no me lo quito nunca. A la derecha donde cayó la mosca. Aquí ya golpeó mucho la mosca, ¿no? Estáis viendo que la cosa no es fácil. Algunos ya habéis visto este vídeo, yo creo. Que además es el vídeo de todos los que yo colgo en Facebook, que colgo unos cuantos vídeos, el que más se ha compartido. Y que resume perfectamente lo que es la pesca de aquí. ¿Quieres que te la levante yo? No suena eso. Pega la más a la orilla, a ver si. Pega la más. Ahí, 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 ahí. Sí. No me he podido clavar, me cago en su puta madre. Bueno, tranqui, tranqui. Pues efectivamente, esto es lo que llamamos pesca de guerrillas. Me cago en su puta madre, clavo 40 truchas, saco una. ¿Vale? Entre medias pierdo 15 moscas, entre medias me he roto el vallador tres veces. Eso es la pesca de guerrillas. El término pesca de guerrillas, de hecho, no es mío. Es un término de albano, que no sé si anda por ahí. Que me pareció de lo más acertado. Porque cuando la gente viene a pescar aquí a Tajuña, que este es el Tajuña, este río que hay aquí, de fondo es el Tajuña. Pero que esto es aplicable a todos los ríos, principalmente ríos de meseta. También en la cornisa hay muchos, o en zonas llanas, más bien llanas. Ríos que tienen una cobertura vegetal muy grande, que eso es lo que define, por encima de todo esto, la cobertura vegetal. No que el río sea más grande o más pequeño, sino que tenga una cobertura vegetal tan grande como para que no me permita hacer lo que haría. ¿Quintar no tengo ninguna nevedad? Vale. Entonces, eso sería la pesca de guerrillas. Jacobo, también para esto, utiliza otro término que dice que esto es como tocar viajes. Tú sabes hacer todas las cosas que sabes hacer, para luego hacer lo que no tienes que hacer. Normalmente cuando pescas aquí, no vas a volar por encima de tu cabeza, nunca vas a hacer dos lances iguales, que eso es muy importante. No vas a hacer dos lances iguales. O sea, se trata de ir improvisando todo el rato. Pero, sobre todo los músicos, lo sabréis que para improvisar bien hay que tocar muy bien. Entonces, cuanto mejor toques, mejor vas a improvisar. ¿Vale? Entonces, quedados con esa idea de que es una pesca que no va a repetir, que se van a repetir muy pocas veces las situaciones. Porque esta rama de aquí, en cuanto esté un pelín más alta, un pelín más baja, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, en cuanto que esto esté un poquitín más arriba, más abajo, más a la derecha, el lance va a cambiar por completo. O sea, aquí aunque, por encima de todo, de lo que vamos a hablar es de lanzar. O sea, porque para pescar aquí lo que hay que hacer es lanzar. Y la complicación de pescar aquí está en lanzar, no está en otra cosa. La complicación está en lanzar. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo pequeñas cosas y lo que os digo, vamos a ir a alternar vídeos y diapositivas. Bueno, ¿por qué pescan en estos ríos y en estos apoyos? Pues esto es como lo de subir montañas. Aquí se pesca porque están ahí. O sea, esto lo tengo a 30 kilómetros de mi casa, esto lo tengo a 25 kilómetros de mi casa, esto lo tengo a 20 kilómetros de mi casa. Yo durante muchísimos años pescaba el tajo y no sabía del tajo. O sea, yo aprendí a pescar con Antonio, que andará por ahí, con Paco Pepe en el tajo, en el año 89 y posiblemente hasta el año 2000 aproximadamente, el 80% de mis salidas o el 90% fueron en el tajo. Yo ya siempre he pescado mucho, ahora pesco mucho más que antes, pero vamos, en aquellos años que las temporadas eran muy cortas, una temporada mía podía ser fácilmente 40 o 50 días de pesca, de cualquier modo. Ahora mismo estamos hablando de que una temporada mía son 150 días de pesca. He ganado un poco, en ese sentido. Entonces, ¿por qué pesca de aquí? Pues principalmente se pesca porque están a mano y porque hay que pescarlos. O sea, es un sitio muy divertido. Y aparte, aquí sucede todo esto. O sea, estas truchas están pescadas. Algunas, mira, esta trucha es de Tajuña, esta trucha es de un arroyito que está esta mañana, muy pequeñito. De la arroyo hicimos la pesca eléctrica, Pérez, ¿te acuerdas? Pues esta es de aquí. Aquí tenemos al gran Raúl, al gran Antonio, esta trucha es del Tajuña. Y esta trucha de aquí tiene el truco, ¿vale? Esta trucha de la derecha, que es sujeto por la cola, es una trucha de este año. Y eso está sacado en el carril, en el río Sil, ¿vale? Casi antes de entrar a Orense. ¿Por qué está esa trucha puesta ahí? Porque, vamos, el río Sil por allí tendrá 30 metros de ancho, 40. Esa trucha estaba metida debajo de una rama. O sea, me tuve que encajar literalmente debajo de una rama para lanzarla de rodado, como lo pescó en cualquiera de estos arroyos que hay por aquí o que hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? La pesca de este modo o este modo de pescar no es aplicable única y exclusivamente a ríos pequeños. O sea, esto nunca sabes en qué circunstancias, en un río grande, vas a necesitar de lanzar con un lance rodado en el que no puedes sacar línea por detrás y toda la línea que tienes por delante es, en gran medida, lo que vamos a hacer durante la pesca de guerrillas, ¿vale? Bueno, voy a utilizar lo de pesca de guerrillas para darle un nombre a esto, porque hay que darle un nombre, pues bueno, pesca de guerrillas. Si a algunos os ocurre otro... o pesca en ríos cerrados. Si a algunos os ocurre otro nombre, pues también es válido. Pero estamos hablando de pescar en ríos cerrados, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener claro es eso, que esto se trata de pescar en ríos cerrados, no en ríos pequeños. Hay que diferenciar porque yo muchas veces la gente me dice no, lo pesco en sitios muy pequeños. Coño, esto es muy pequeño. Esto es en Lillas. Esto es muy pequeño, ¿vale? Pero aquí no hay un árbol. Aquí tú puedes ir pescando con una caña de 11 pies, perfectamente, de punta, pescando todas estas piscinas y no tienes ningún problema. Intenta pescar aquí con una caña de 11 pies. Aquí o aquí o aquí. Es imposible. Esto es Cuenca, esto es Guadalajara y esto es Tajuña. Esto también es Guadalajara y esto también, ¿vale? Pero para mí, por ejemplo, de todo lo que yo conozco en España, el paraíso para esta pesca es Galicia. O sea, a mi Galicia me parece la leche. Sobre todo Lugo, que es lo que más conozco de Galicia, a mí me parece un lugar maravilloso para pescar así. Sí, pero es que prácticamente en cualquier sitio se puede pescar así, porque miños no tenemos en toda España, tormes no tenemos en toda España, pero arroyos y regatos como estos hay en toda España. En todas las zonas luchadas de España están estos ríos. Entonces, los pescadores de mosca, hace muchísimos años renunciamos a ellos. No sé por qué realmente. Renunciamos a ellos y nos dedicamos a pescar en estos sitios, pero esas luchas que hemos visto antes son de sitios así, muchas. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer por encima de todo es reivindicar la pesca en sitios humildes, pero que son muy, muy divertidos. Y vamos, eso es lo que quiero que saquemos todos de aquí, por encima de todo. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con... Aquí, a este señor le conocéis. Este es el señor presidente en la visita que hizo a Tajuña. Y en este vídeo que se va a ver, que son dos vídeos realmente, va a quedar muy reflejado, igual que antes al principio, lo que es la pesca en estos sitios. ¿Vale? Ahí Pérez, tenemos a Pérez y aquí tenemos a Bí. Aquí hay un par de diferencias que realmente no son un par de diferencias, va a haber tres diferencias. Porque cuando lo puse, puse dos. Pero hay dos que definen esto. Y una que es... Que la puse ahí por ponerla, para romper un poco el hielo cuando entremos, pero que... Que siendo un detalle mínimo, yo he visto a gente desesperarse. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos a Pérez con una trucha que no sé si la recordará. Si está por ahí, imagino que no se le habrá olvidado esta trucha. No se le olvida. No se le olvida, ¿verdad? Todavía escuete. Ahí. La pesca. Esto la pesca, efectivamente, Pérez. Ahí tenemos a Pérez que ya está... Anda, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que le ha partido una trucha de 40 centímetros. Y esta es la cara que se le queda al presidente de Ales cuando le parta una trucha de 40. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos mientras tanto a Víctor que sigue pegándose con esta trucha. ¿Vale? Y no sé si os habéis perscatado un pequeño detalle. ¿Vale? Que puede ser bastante importante. Y más que importante, desesperante cuando pescas aquí. Y vamos a empezar por el final casi. ¿Vale? ¿Cómo llevarás a cadera? Esto es casi el final. Pero yo he visto a gente desesperarse aquí. Con esta mierda. Que parece una tontería. ¿Vale? Pero cuando tú vayas a un sitio que no has estado nunca, que no conoces, que está rodeado de zarzas. Rodeado de zarzas por todos los sitios. Con paredes que no sabes por dónde puedes entrar y por dónde salir. Si llevas la sacadera así como la lleva Pérez. Y que Pérez lo puede atestiguar porque lo sufrió. Te la vas enganchando en las zarzas, en las ramas, en los palos. O sea, no te permite andar. O sea, llevar la sacadera así es un verdadero coñazo. ¿Vale? A mí el modo ideal me parece este. Colgado por arriba y protegiéndola con el pecho. Tú la vas protegiendo y te puedes mover. Puedes entrar y salir con cierta tranquilidad del río. Y luego está esta opción, que es la que yo utilizo cuando pesco en sitios que no conozco. Que es sin sacadera. Luego hay un sitio donde no conozco. No sé si voy a tener que trepar por árboles, por zarzas, por ramas. No sé lo que voy a tener que hacer. Entonces, me elijo ir sin sacadera. Si no lo tenéis claro y no tenéis mucha movilidad, es preferible que vayáis sin sacadera que llevéis sacadera. Porque si no, podéis acabar absolutamente desesperado. Esto es un detalle mínimo en todo lo que vamos a hablar hoy. Pero que me parece interesante, que siempre lo dejo por ahí colgado. Y me parece interesante porque yo he visto a una persona en el Tajuño de la Cera Psicológica y decir, luego vuelvo a por ella. Porque se la iba enganchando continuamente. Entonces, ahora vamos ya realmente a lo que es el turrón, que es el equipo y demás. Bueno, ¿qué equipo utilizo yo para pescar aquí? Pues principalmente, lo que vamos a utilizar van a ser cañas entre 8 pies y 7 pies. Esta es una 6-10, esta es una 8 pies y esta es una 7-6, que es la medida que yo más utilizo. Por encima de esto, no lo recomiendo, independientemente de la estatura. O sea, aquí, contrariamente en otras pescas, donde lo que vamos a hacer es subir el brazo, aquí lo que vamos a hacer es bajar el brazo. O sea, vamos a intentar tirar del brazo hacia abajo. Con lo cual, llevar una caña mucho más grande tampoco te aporta nada. Lo único que te va a hacer es incomodar. Y aparte, yo por mi experiencia, y llevo pescando aquí muchos años, a partir de 8 pies se rueda muy incómoda aquí. Entonces, por arriba se rueda incómodo por la vegetación y por todo. Por debajo, si bajas mucho de 7-6, que es mi medida de referencia, por debajo, a distancias ya por encima de 8 metros, te va a costar lanzar. Te va a costar lanzar mucho. La ventaja que tienes es que vas a poder volar cómodo cuando estés pescando volando, vas a poder volar cómodo. Pero como por norma general se va a volar poco, para mí la medida ideal es una 7-6, una 7-4. Todas de línea 3. Nunca utilizo una línea más de 3, de caña. No la necesito y como la necesito no utilizo la línea 3. Las líneas. Yo las líneas que utilizo, todas estas líneas son las mías. Bueno, todas estas y más. Para mí, la mejor línea de todas las que he utilizado por aquí y utilizo unas cuantas es esto, una TT. No tengo discusión sobre eso. O sea, es cara, pero bueno, no es mucho más cara que otras de las que hay por aquí. Y a mí personalmente va muy bien. El perfil, este perfil nos ayuda mucho a rodar. Nos va a ayudar mucho. Y luego, aparte, como yo soy bastante chapuzas y solamente tengo dos equipos, una caña larga, una caña corta, y utilizo el mismo carrete para pescar donde vaya. Entonces, con esta caña puedo pescar igual. De rodado a 8 metros, que lanzando sobre mi cabeza a 16 metros. Esta caña, perdón, esta área me lo permite y voy muy cómodo con ella. Otras líneas que me han gustado mucho, que he utilizado antes en estos ríos, la río Gol, que es esta de aquí, me gustaba mucho, pero se deteriora muy rápido. Yo, por norma general, gasto una línea al año. Solo gasto una línea al año. No gasto... O sea, no me da para más, pero claro, lo que decíamos antes, 150 días al año, 140, 130... Este año, con pandemia y todo, empezamos a pescar el 18 de mayo y he pescado 123 días, creo que han sido. O sea, salgo prácticamente todos los días a pescar. Entonces, pues, tiro un deterioro... Un deterioro serio. Pero yo, ahora que mi economía me deja comprarme una línea de 80 euros al año, me los compro y me compro una TT. Esta línea de aquí, que es una... Es esta IRCEL, que es una de estas de iniciación que había antes. Va bien, lo que pasa que tiende a hacer líneos nudos de viento. Es una línea de cabeza muy corta y se lanza muy cómoda. Se lanza muy cómoda porque tiene mucha masa, la masa la tiene muy adelantada y eso va muy bien. Pero como te pasan mucho energía, acabas haciendo nudos de viento. Para mí, esta posiblemente sea la mejor... Bueno, posiblemente, las todas que he utilizado hasta ahora es la mejor junto con esta. ¿Vale? Luego, cada uno, probar la que queráis. Yo puedo haber probado aquí en estos ríos no menos de 20 líneas diferentes. O sea, probé unas cuantas. Y al final, me he adaptado a estas. Pero bueno, mis compañeros, que algunos están por aquí, utilizan otras líneas y pescan y mal. ¿Vale? A ver, ya aquí venimos... Ya pasamos a la madre del cordero en sí misma, que es los bajos. ¿Vale? Yo utilizo siempre un bajo máximo de 9 pies, del 2X o del 1X. ¿Vale? A este bajo, depende... Le suelo quitar un poquito, un plazo así, de unos 15 centímetros, y luego ahí le meto en punta de esto, que es un 3X. Le meto unos 50 o 60 centímetros y ahí a toda la mosca. Yo pesco con un 3X, pero no es que pesque en el Cajunia con un 3X. Yo pesco con un 3X en cualquier sitio en el que vaya a pescar, porque básicamente, por debajo de eso no suelo llevar hilo. El hilo más fino que yo llevo es un 3X. Y con eso pesco en cualquier sitio de España y cuando he estado en Chile, he pescado en Chile, en Eslovaquia. Los sitios en los que he pescado siempre pesco con un 3X, no pesco con menos. Y creo que no se me ha dado mal. Entonces, ahí debate todo el mundo. Esa es mi elegía personal. O sea, yo pesco con hilos gruesos, siempre he pescado con hilos gruesos y siempre pescaré con hilos gruesos. Un 3X, ¿cuánto es? Un 3X, a ver, depende. Sin calibrar, porque yo no lo de micrómetro para ni ciencia ficción. Este creo que es un... A ver si lo veo, coño. Un 21. 208. Un 21. Yo pesco con un 21 y a veces con un 23. Bueno, con Joaquín Apolinario, que no sé si anda por ahí, pescando en el SIL, la primera vez que pescamos juntos... No, la segunda vez que pescamos juntos. La primera vez que pescamos juntos, si no lo recuerdo mal, fue en el Neira, que no se creía lo del 23 y en una presa del Neira con las aguas completas, digo, lo del 21 y en una presa del Neira con las aguas paradas completamente le saqué un par de truchas que no daba crédito. Y la siguiente vez que volvimos a pescar, pescamos en el SIL juntos y yo iba pescando con una efemera en un 20 y un hilo del 23. O sea, y iba sacando truchas. Dani pregunta qué acción para la calle. Ay, es verdad, perdón, que se me ha olvidado eso, porque es bastante importante. A ver, bueno, de la caña. Las cañas de fibra de vidrio, olvidaros. De bambú, lo siento, Alfonso, pero el bambú para ti no vale. O sea, yo sé que le has echado mucho cariño a tu bambú, pero aquí no te va a valer porque necesitas cañas muy rápidas, que sean muy, muy rápidas y si pueden ser de punta, mejor todavía. Yo he utilizado cañas duras, la que siempre he utilizado es esta, una Vision Nite, que es la que he utilizado casi siempre, hasta el año pasado, que es una caña más bien dura, más parabólica que de punta, pero muy dura. Y el año pasado, Óscar, que lo he visto por ahí, me regaló una caña que comentó, pues eso, le había hecho una caña que con la marca que tiene él, que iba bastante bien, que quería que la probase y tal. Y yo la verdad es que al principio estuve bastante reacio porque pensaba, digo, pues si este hombre ha hecho una mierda, le tengo que decir que ha hecho una mierda y no me apetecía mucho. Eso, pero bueno, al final accedí el primer día, no me encontré como del todo, pero el segundo día la verdad es que me encontré feliz y de hecho es la caña que utilizo para pescar en todos los sitios. O sea, yo pesco con una 7-6, yo ya llego a un punto en el que pesco con una 7-6 en cualquier sitio. Tenga el río 40 metros de ancho o tenga 4. O sea, yo pesco con una 7-6 siempre. Mi equipo siempre es el mismo. Pescando con una 9 pies, que tengo cañas de 9 pies, no lanzo mucho más que con una 7-6. En el fondo no lanzo mucho más y como lanzo la distancia suficiente para hacer una pesca cómoda, no necesito una caña con la que habéis más incómodo que con una 7-6. Entonces, pero eso sí que es utilizar una 7-6 para sitios grandes es una relación muy personal. Pero yo sí que tengo claro eso, que al final no gano muchos metros de pesca lanzando con una 7-6 o lanzando con una 9 pies. Yo personalmente, habrá gente que sí, pero yo no los gano. Entonces, como no los gano, pues pesco cómodo. Y elijo pescar con una 7-6 en cualquier sitio. Pero respecto a las acciones, eso, cañas de punta y rápidas. Las dos cosas. Cuanto más rápidas y más de punta, mejor. Esta caña de la que os hablaba antes, que creo que al final compró una, es muy de punta. Es muy, muy de punta. Es mucho menos dura que esta caña, que esta otra que la visión. Entonces, a mí me gusta mucho. Así de marcas también, ya por más reseñas, aparte de esta de Oscar, hay una visión, Stifu creo que se llama, que también me parece, no la he utilizado en río, pero me parece bastante buena para este tipo de pescas. Y bueno, al final, es una elección bastante personal, pero sí que es cierto que la caña aquí te va a ayudar bastante. Porque la vas a tener que pedir que haga cosas muy raras. Pero vamos, antes tienes que saber tú hacer ese tipo de cosas, si no, no vas a ningún sitio. Bueno, recordar nueve pies, le cortamos un trocito y le metemos unos 60 centímetros del 3X. Por los peces y sobre todo por las ramas, ¿vale? Tened en cuenta que vais a estar enganchando las ramas continuamente, vais a estar rozando las ramas y se van a deteriorar las moscas, digo, los hilos, muchos. Bueno, Luis, que se ha ganado por ahí y en el Tajún ya recuerdo una tarde seguida que con un 16 le partieron 3 truchas y no eran truchas grandes, pero eran truchas que venían ya con los hilos muy deteriorados y a nada que estén rozados, pues parten una trucha de 30 centímetros de 25 te parte. O esa que le partió a la pere, ahí, la que hemos visto antes en el vídeo. Entonces, yo pesco con eso y por eso siempre digo lo mismo, si yo pesco en este río con esto, porque no voy a pescar en otros ríos yo, en todos los sitios donde he pescado he pescado siempre con 3x y si alguna vez probáis os daréis cuenta que pescáis igual. Luego también depende si eres competidor o no, ahí sí que hay un matiz. Y depende también de tus aspiraciones y de lo que desees. Yo que, por encima de todo, prefiero sacar peces grandes y no necesito sacar un número muy grande, puedo renunciar a perder algún pez en la presentación, que no pierdo tantos, de hecho, creo que pierdo pocos. Pero bueno, el tema del vídeo daría para hablar mucho y luego, de hecho, imagino que volverá a salir. Entonces, si continuamos, lo siguiente, después del hilo y de los bajos, sería esto, las moscas. Moscas, moscas que floten bien, que se vean bien y con las que tú tengas confianza. Yo, como todos sabéis, bueno, como todos, no sé si lo sabéis todos, pero yo prácticamente todo lo que monto, lo monto en plan. ¿Vale? Y a mí este perfil de mosca me gusta mucho porque me viene muy bien este tipo de tricoteos y tal, me viene muy bien luego para pescar en remolinos ahogada, eso ya lo veremos más adelante. Pero siempre suelo poner moscas de plá. Pere cuando estuvo que iba con CDC y no sé si por ahí más gente que ha estado por aquí pescando con CDC puede llegar a ser desesperante porque no vais a lanzar, no vais a secarlo. O sea, prácticamente vais a tener que estar en cada lance secándolo con un pañuelo, secándolo con goma o secándolo con algo. Si no le jodió mal tú, Pere, al final acabas expuliendo moscas mías. Sí. ¿Por qué? Porque estabas desesperado, porque se te ahogaba la mosca. Porque cuando llegabas una trucha se te ahogaba la mosca. Entonces la opción era cambiar. Ojo, yo esto no nací con una pata de plá debajo del brazo. Yo he estado pescando con CDC hasta el año 2008 porque era la mejor opción que había. Y yo pesco con plá porque ahora mismo es la mejor opción que hay. Pero si mañana viene alguien y me dice oye, esto es la leche. Yo pesco con eso. O sea, yo no llevo comisión en el plan ni nada que se le parezca. Pero ahora mismo me parece la mejor solución que hay. Y vuelvo a lo mismo. Yo solo llevo una caja y la llevo para todos los sitios y pesco con ellos en todos los sitios. O sea, al final, el otro día los que estábamos en la charla que hubo de montaje dijimos un poco eso que, joder, cada uno pescamos con moscas diferentes en los mismos sitios y al final todos acabamos pescando. Y moscas que no se parecen en nada, pero todos acabamos pescando. A lo mejor la mosca no es tan importante. En condiciones muy concretas va a serlo, pero no es tan importante seguramente. Pero bueno. Estas moscas se adaptan muy bien al sitio, vamos. Yo, vamos, yo en mi experiencia las utilizo por eso, no por otra cosa. Es lo que te digo. De hecho, como material me parece un coñazo de montar. Pero bueno, pero es que es eficaz. Una cosa de antes, comenta Dani sobre líneas una línea más de la caña para calzar más el rodado. Sí, 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 sí. Pero luego también depende un poco porque hay líneas, depende un poco de la línea. Por norma, por definición, sí. Pero hay líneas que pueden llegar a ser muy cabezones a las cañas. Depende un poco de la línea de la caña. Nosotros todos pescamos, yo creo que todos, no sé si están por aquí mis amigos, todos pescamos con una línea más, pero sí que hay veces que determinadas cañas con determinadas líneas se hacen muy pescadas. Lo mejor de todo esto es siempre probar. Si tienes la oportunidad te da con gente que tenga líneas diferentes y pruébalas antes con la caña que tengas. Porque al final suele ser mucho más barato cambiar de línea que cambiar de caña. Entonces, pruébala porque sí que te va a venir muy bien el hecho de poder ir probando y decir, mira, pues con esta línea voy mejor, con esta para muy corto voy mejor, con esta para distancia media voy mejor. Ese test que puedas hacer es algo que te va a marcar muy bien el camino para tu caña y tu línea. O sea, eso te va a venir muy bien. Pero sí, yo siempre una línea más que por definición, una línea más. Entonces, bueno, pues hemos visto las moscas y ahora vamos a donde está realmente la madre del cordero que está aquí. A ver, he puesto danzas principales por llamarlo de algún modo porque al final hay que llamarlo de algún modo. Bueno, esto sabemos todo lo que es un lance sobre nuestra cabeza, un lance, un estándar de lanzado. Por aquí he visto que estamos en la iglesia, así que hay lanzadores. Luego me pegáis, si queréis. Este es un lance, un estándar y este es otro estándar. El matiz aquí está en estos dos. Son variantes de un rodado. Pero, pero, ¿qué es lo que hace diferentes transvariantes? Para empezar, que apenas hay de loop, que el de loop muchas veces lo vamos a hacer nosotros con el cuerpo para agacharnos, luego lo vamos a ver más adelante, apenas hay de loop, el arco de lanzado es así de amplio y el golpe de lanzado es igual de amplio. Y hay una diferencia. En este, el movimiento de tu brazo es hacia adelante y en este, el movimiento de tu brazo es hacia abajo. Si tú lo haces hacia adelante, te va a salir un lance más o menos paralelo al agua y que va a volar más bien bajo, paralelo al agua. Si tú lo haces hacia debajo, que esto, que os puede parecer que es un poco exagerado, realmente no es exagerado, la línea que hay aquí y luego lo vamos a ver y roda para aquí, adelante, sobre la superficie del agua. Yo cuando tengo que explicarle esto a la gente, por darle algún nombre, esto lo suelo llamar lance, masa aéreo y estos lanzan de agua, que se desarrollan por el aire, por el agua. Estos se desarrollan por el aire, pero estos van por el agua desde que salgan de la caña. Entonces, es la gran diferencia y estos va a ser con los que vamos a pescar el 90% del tiempo. En el vídeo antes de Pérez, que al final nos lo dije, el de Pérez y el de Víctor, la gran diferencia era que Pérez pescaba de rodado y Víctor pescaba con un lacio sobre la cabeza, los dos pescaban en el mismo río, pero lo que define realmente esto que estamos hablando, que sería la pesca en un sitio cerrado, una pesca de guerrillo, como acabamos de llamar, es que el 80%, el 90% de la pesca la vamos a hacer con rodados. ¿Con esto qué es lo que vamos a conseguir? Pescar en el mismo río muchos trozos que antes nos saltábamos, porque el gran medio es ese. Cuando llegues a un sitio, no saltártelo, por decir, es que hay unas ramas y aquí no puedo lanzar. No, no, se trata de seguir por el río y seguir lanzando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con estos dos movimientos? Con este y con este. Ahora lo vamos a ver con un vídeo, y luego vamos a seguir comentándolo. El principal truco a la hora de lanzar bajo las ramas es intentar conseguir que el núcle evolucione sobre la superficie del agua y no por el aire como sería habitual en un lancer rodado. Y todo esto con prácticamente toda la línea que queremos proyectar por delante de la caña. Creo que el mejor modo de explicarlo es comparar estos tres lantes. en el primero de ellos Marek ejecuta un lancer rodado en el que como se aprecia el bucle evoluciona cerca del agua pero sin tocar la superficie hasta estar prácticamente estirada la línea y posar. En este caso el ramaje está lo suficientemente alto como para que no sea necesario afilar el lancer en exceso. Este rodado lo consigue agachándose un poco en el momento de lanzar a la vez que proyecta el brazo hacia adelante como si fuera un tirador del prima. Así hace un lance aéreo en el que la línea formó un bucle estrecho que viaja cercano a la superficie del agua muy eficaz cuando los obstáculos están a la altura o por encima de la puntera de la caña. En este segundo caso tenemos un lance en el que las ramas están a mitad de camino entre el pescador y el punto en el que ha de posar la mosca y relativamente cercanas al agua. El lance se ejecuta en tres tiempos desde el momento en que paramos la caña apenas pasada a la vertical de nuestras cabezas. En primer lugar me agacho hasta que mi brazo queda casi perpendicular al agua. Después tira el antebrazo hacia abajo como si estuviera clavando un clavo sobre la superficie del río. Y el último movimiento es una sutil bajada de muñeca. Todo esto ejecutado de modo consecutivo y seco proyecta nuestra línea sobre el agua apenas un metro por delante de la puntera de la caña y desde ahí va evolucionando por la superficie hasta que se despliega la mosca y posa por la norma general golpeando el agua con mayor o menor intensidad en función de la fuerza que hayamos aplicado. Y ahora vamos con el tercer caso donde tenemos que pasar la mosca por una ventana estrecha entre la vegetación y lo vamos a hacer con un duble todavía más afilado que lo conseguimos en tres pasos como el lanza anterior siendo los dos primeros movimientos iguales. El matiz está en el último momento después de tirar del antebrazo cuando en vez de girar la muñeca hacia abajo lo que vamos a hacer es llevar el brazo ligeramente hacia adelante y mantener la muñeca firme sin bajarla. No sería capaz de explicar por qué cuando se realiza el lance de este modo sale más afilado pero lo cierto es que sucede. Bueno, pues eso yo creo que algunos lo habréis visto ya porque están los vídeos que he hecho por ahí y que circulan por ahí por YouTube y lo saco de ahí. La mejor explicación que hay ahí es esa que he dado ahí. No lo puedo mejorar mucho pero sí que quiero que veáis en el detalle que os fijéis mucho en el detalle del brazo cómo queda. Si os dais cuenta yo siempre que lo explico digo lo mismo que tiene que ser como un tirador de esgrima. El brazo tiene que quedar estirado y un poquito agachado. Si probáis todos estirar el brazo si tú estiras el brazo la posición natural de la muñeca se te va a quedar ahí. Esa es la posición de la caña si os dais cuenta si yo me agacho bajaría un poquito más ¿vale? No sé si se me llega a ver bien o hay poca luz pero se te queda así si tú has probado si cogéis una caña en vuestra casa se os va a quedar así siempre. Si a eso le sumáis que estáis un poquito agachado fijaros en la dirección del brazo ¿vale? El lance va a salir recto como en la lámina que hemos visto antes que salía un poquito por encima del agua pero no llegaba a tocar el agua hasta que está bastante adelante que ese es el gran detalle de esto. O sea la línea va a tocar el agua ahí. Fijaros no la toca ya cuando está prácticamente por aquí va la línea el ramal de línea todavía va por aquí ya ha pasado el bucle debe andar por aquí o por aquí aproximadamente ya ha pasado o sea ha desarrollado mucho el bucle cuando ya cae ¿vale? Entonces esto sucede cuando lo hacemos así si yo no tengo nada por aquí arriba que me impida volar digo perdón que me impida lanzar así yo no me complico la vida haciendo lo que vamos a ver a continuación que sería esto otro ¿vale? A ver si sale el golpe de martillo ¿vale? Este golpe de martillo bueno esta diapositiva la he puesto porque quería poner una foto mía de cuando daba martillazos que eso me gusta mucho entonces pero si os fijáis el brazo ¿vale? tiene la misma posición es la misma posición yo voy a tirar del martillo yo aquí tiro el martillo hacia debajo y aquí tiro de la caña en la misma posición que tiro del martillo exactamente la misma no hay ninguna diferencia ¿vale? De hecho aquí cuando golpeaba me agachaba un poquillo para no doblarme el lomo la diferencia también es que esto pesaba 3 kilos y esto pesa 60 gramos entonces aquí me tengo de proteger la espalda pero aquí como no me la tengo de proteger me agachaba me agacho me sigo agachando un poco y se me queda el brazo en esta posición y al día se ve por aquí que sale digo perdón la del brazo perdón la caña se me queda paralela al agua prácticamente está nada 5 grados puede estar con respecto al agua está prácticamente paralela la otra estaba un poquitín más levantada en el lance de mare ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia es el punto en el que entra la línea en el agua o sea la línea va a entrar ahí ¿veis el golpe? fijaros lo que les decía antes del dibujo que parecía que era muy exagerado en el dibujo es que la realidad es más exagerado todavía tú cuando lanzas ese lance este fotograma es del lance como he visto antes tú cuando lanzas la línea está golpeando esta es la punta de mi caña ahí está la línea no creo que haya 20 centímetros o sea daros cuenta dónde golpea la línea y desde aquí el lance va rodando ahora por aquí va volando aquí tiene que haber un bucle entre medias que no se ve ¿vale? tiene que haber por aquí un bucle que va tirando de esta pata de esta pata del bucle y de esta pata de la línea ahí está ahí se ve o sea este es el famoso el famoso carril que dicen cuando explican los rodados lo que pasa es que esto es un carril del febe o sea esto es así tiene que ser muy chiquitín muy chiquitín que ese es otro de los trucos intentar que esta distancia sea muy pequeña ¿vale? para que yo necesito que esa distancia sea muy pequeña para utilizar el menos espacio posible ¿y cómo hago eso? pues eso lo hago de de un modo relativamente sencillo y relativamente obvio que es poniendo la caña muy vertical si os dais cuenta ahí está la caña aquí está la línea aquí hay muy poquito espacio es más aquí tengo la línea está enfrente de mis ojos estoy lanzando por delante de mi cara ¿vale? estoy lanzando a mano cambiada y la línea está por delante de mis ojos no utilizo nada fijaros el bucle la D que hay es que la D es mínima en este lance o sea prácticamente es todo con un golpe de fuerza con lo que lo haces ¿vale? aquí me diré lo haces con un golpe de fuerza y agachándote un poco o sea si volviésemos para atrás en el vídeo veis que yo paro con la caña en vertical y se hace la D a la que me agacho ahí es cuando se hace la D tira de la A ahí es cuando voy a hacer la D ¿vale? del lance pero vamos aún así la D es mínima esto prácticamente es todo fuerza o sea porque la línea no tira lo que tira es un golpe de caña enorme muy fuerte y eso es lo que tira la línea pero la línea no arrastra con un golpe mínimo sería muy difícil lanzar eso tienen que ser golpes fuertes violentos o sea muy secos la mejor definición es hasta que sean secos y siempre intentando que este ángulo sea el menor posible también un poco las circunstancias estamos pescando en un sitio donde tenemos que estar inclinados pues evidentemente el ángulo va a variar pero cuando tengamos el centro del río en el centro del pasillo siempre intentar llamar la caña muy vertical muy muy vertical porque aunque desplacemos la mano si desplacamos la mano pero que la caña siga estando vertical o sea yo estoy aquí desplazado pero la caña la tengo así estoy por el lado contrario pero la tengo así no la tengo así ¿vale? que es lo que yo tengo mucho tiempo y le dedico mucho tiempo a buscar vídeos en internet de lance de rodar de lanzar de pescar en sitios pequeños de rodar siempre que buscas vídeos de gente pescando en sitios pequeños encuentras que pescan así con la caña de lado todos todos pescan con la caña de lado y volando nadie pesca rodando todo el mundo pesca con la caña de lado ¿qué ocurre? cuando tienes vegetación por detrás y no puedes lanzar no pescan esa es la gran diferencia entre lo que hacemos por aquí y lo que se hace en otros sitios que nosotros pescamos todo hacia adelante toda nuestra pesca es hacia adelante por delante de nosotros nada nos olvidamos de que tenemos detrás o sea ni siquiera tienes que estar pendiente de lo que tienes detrás tú tienes que estar pendiente de lo que tienes delante porque a nosotros lo que nos determina el lance es lo que tenemos por delante no es lo que tenemos por detrás si yo tengo una rama si yo tengo un palo un tronco que me cursa eso es lo que me determina el lance no lo que tenga detrás a mí lo que tenga detrás me da lo mismo a mí lo que tenga detrás no me estorba me estorba lo que tengo delante y nosotros pescamos siempre hacia adelante Ese es el gran matiz entre lo que se hace por aquí o lo que hacemos nosotros. A ver, digo lo que se hace por aquí porque lo hacemos y porque yo no lo he visto hacer en otros sitios, que estoy absolutamente seguro de que se hace. O sea, basta que sueltes a alguien en un sitio que sea como estos que pescan unos otros para que tenga que buscar las mismas soluciones. Si es que tampoco hacemos magia. O sea, cualquier persona en esta circunstancia va a hacer lo mismo. Cualquiera que le meta, pues como le pueda haber metido yo al tajun ya más de mil días, me pesca. Esa es la gran diferencia también. Entonces, imprescindible que el ángulo entre la caña y la línea sea mínimo. Mínimo, muy justo, muy junto. Cuanto más cerca pase nuestro cuerpo y nuestra mano, mejor. Tenemos que aprender a hacerlo así para luego, porque del otro lado, doy por sentado, que más o menos la mayoría lanzamos con la caña tumbada y tal. Pero así no estamos acostumbrados. Cuando yo traigo a la gente, o cuando viene gente, no la traigo, la gente viene sola. Cuando viene gente por aquí y pescamos juntos y las aristas cada vez son rodadas, lo primero que hacen es tumbar la caña. Lo primero, siempre, tumban la caña. Siempre. Porque están acostumbrados a, para salvar las ramas, pasar las moscas por debajo. Pero lanzando. Entonces, aquí no se puede. Y eso es lo que va a hacer el terminante aquí. Que la caña tiene que ir muy vertical y el ángulo tiene que ir muy cerrado. ¿Vale? Entonces, tenemos eso claro. Y ahora, lo que nos toca es... Una cosa. Pregunta si cuando le das el golpe al rodado, si es una aceleración progresiva o desde el principio la aplicas mucho. No, no, progresiva. Siempre es progresiva. Lo que pasa es que es tan rápido todo. Pero, a ver, lo que pasa es que el golpe, digamos que es igual, lo que pasa es que como tú al final vas a rotar la muñeca un poco, ahí ya la acabas de acelerar. Esa aceleración final la das con la rotación de la muñeca. O sea, tú, si tú estiras así el brazo, al final la muñeca, de modo natural, se te gira. Que ese es el truco. O sea, si tú intentas hacer con el brazo esto, si yo intento hacer esto con el brazo, estirarlo, al final giro la muñeca. O sea, pero no es... Y en ese... O sea, yo puedo llevar el brazo por aquí, pero yo aquí, por narices, tengo que girar la muñeca. Yo no la puedo mantener así. Es antinatural. Entonces, ahí es cuando se te gira la muñeca. Y ahí es cuando rotas la muñeca. ¿Vale? Y ese es el punto de aceleración extra que le das. Porque si lo hicieses todo desde el principio, pues sería un lance muy deficiente, como saben por aquí todos los que están lanzando. ¿Vale? Los lances siempre tienen que ser progresivos. Siempre. Tienes que empezar con menos energía de la que vas a acabar. Si no, no lanzas. Si tú empiezas con más energía, te colapsas el lance desde el principio. ¿Vale? Y aquí el plus se le da porque al final la muñeca se te acaba rotando. Es más... ¿Por qué a la gente le sale mejor el golpe de esgrima? Porque es más natural. Si tú haces este, es lo que estaba diciendo. Si tú estiras el brazo, al final la muñeca se te estira sola un poco. Pero claro, si tú giras hacia abajo, no. Hacia abajo la tienes que afrontar tú. No se ve de la cámara. Vamos. Si probáis a tirarle la muñeca hacia debajo, aquí, cuando llegas aquí, la muñeca no ha rotado. La tienes que rotar tú. Eso es la gran diferencia. Para hacer el golpe, lo que he llamado golpe de martillo, lo tienes que girar tú al final. Mientras que para hacer esto, te sale natural. Por eso, cuando la gente empieza a venir aquí, y si incluso le pusiese los vídeos tuyos, pero del primer día que viniste aquí, y el único. Bueno, estuviste dos. Pescando, intentas hacer un movimiento más parecido a esto. Porque es lo que te sale natural. Estira el brazo y te sale natural. Mientras que el otro, no. El otro hay que forzarlo. El otro hay que buscarlo. Y es más complejo. Tampoco es que sea... Pero hay que entrenarlo. Es como todo. O sea, en el lance todo hay que entrenarlo. Por aquí están gente que lanza muy, muy bien. Y lanzan muy, muy bien porque entrena. Si no, no lanzan. O sea, no vale con oírme a mí o con oír a Manuel o a Víctor hablar del lance. Cada uno en su especialidad o lo que quiera. Si luego no lo practicas. Si no lo practicas, no lanzas. Me vas a jugar ahí más, ¿eh? Bueno, sí. Oye, ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde está tu casa y tu cama. O sea, que no te voy a decir más. ¿Vale? Entonces, bueno. A ver. Otra cosa importante, que en otros sitios no es tan importante como aquí. Siempre es importante, pero en otros sitios no es como aquí, que es el manejo de la línea. ¿Qué llamo manejo de la línea? Si yo os pusiese una secuencia de media docena de vídeos o si luego tenéis tiempo y os apetece mirar los vídeos que subí a Internet y veréis que estoy continuamente reposicionando la línea, moviendo la línea. ¿Por qué? Porque me va... Si yo quiero iniciar el siguiente lance, tengo que tenerlo preparado cuando saco la anterior. ¿Vale? Entonces, ahora, si os vais fijando ahí, voy moviendo la línea. Ahora me la echo para la derecha. La voy reposicionando continuamente. Ahora he hecho la línea a la izquierda para que me acoja aquí. Línea a la derecha. Ahora me muevo. O sea, la caña y la línea la tengo que ir orientando. He requitado un poquito de línea ahora porque he dado un paso. O sea, es que son matices muy mínimos. O sea, estamos hablando de que la diferencia aquí de pescar en estos sitios son 15 centímetros. O sea, con 15 centímetros con 10, pescas o no pescas. Entonces, tenéis que ir moviendo la caña. Tenéis que ir reposicionándola continuamente. Perdón, la caña no, la línea. Entonces, realmente, hay tres reposicionamientos principales. ¿Vale? Este es el más cachondo de todos porque parece que es más gilipollez. Pero yo aquí he visto a mucha gente, y Pérez está por ahí, que yo creo que también ha sido dos de los que lo han sufrido, que no son incapaces de sacar línea cuando están aquí. Son incapaces de sacar línea. Porque todo el mundo, desde que empezamos a pescar, hemos sacado la línea volándola. Tú tiras para atrás de la línea y la vuelas. Aquí no puedes tirar para atrás porque no vas a tener el problema de siempre. Por detrás está el averno. Ahí no puedes tirar nada. Todo tiene que ser hacia adelante. Entonces, para empezar, yo la mosca la suelo prender en una de estas anillas. Y paso el bajo por debajo del carrete. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. ¿Qué consigo con eso? Que tenga un trozo de línea ya fuera de la caña. ¿Vale? Y con un simple movimiento salga disparada la línea ya. Para empezar a manejar línea. Ahí lo vais a ver. Ahí estoy desenganchándola. Mirad dónde tengo la mosca. Y saco línea sin soltar la mosca. ¿Vale? Para sacar mucha línea. Yo no he soltado la mosca todavía. Arriba y la cama derivada. Y ahí vais a ver. Ese movimiento de ahí, ese abanico que hago. Como de costumbre, saltar los dedos. Con la arilla muy cerca del agua. ¿Vale? Yo, perdón, con la punta de la caña muy cerca del agua. Ese es el movimiento más fácil para sacar línea en estos sitios. O sea, ahí tenía pescando 6 metros de línea. Si yo no he podido volar, parece que no. Ahí lo he vuelto a hacer. Parece que no, pero es muy complejo para alguien que no ha sacado línea nunca en un sitio de estos, sacar línea. Bueno, los que se han catado esto lo saben. Que se complica mucho la vida sacando línea. ¿Vale? Es más complejo de lo que parece. El siguiente movimiento, que sería un reposicionamiento claro de línea. Que yo lo suelo llamar acomodado. El acomodado es colocarte la línea con la longitud y en el punto exacto que necesitas para ir hacia otro lado. O sea, yo ahora en este lance, yo voy a poner la línea ahí para lanzar aquí. Porque no puedo lanzar directamente ahí. Yo tengo que sacar la línea a un sitio en el que pueda manejarla y dejarla cómodo. Tengo que estar cómodo en algún sitio. El sitio está ahí. Y voy a poner la mosca ahí. ¿Vale? Yo tiro la línea a la izquierda para ir a la derecha. Bueno, otra cosa que os quiero decir. O sea, los vídeos que veis parece que esto está despejado. Eso es mentira. O sea, la calidad de la cámara es la que es. Esto es el infierno. Esto está lleno de ramas. Esto está lleno de ramitas. O sea, esto es una rama principal. De aquí salen miles de ramitas. Por aquí, por aquí, por todos los sitios. O sea, esto está... Lo que vosotros veis es un 60%. Cada un 40% que es el jodido. Que son las ramitas que tienen un milímetro y son así de largas. Que son las que te impiden poner la mosca en los sitios, realmente. O sea, esto es mucho más difícil de lo que es. De lo que se ve, perdón. Pero quedaros con esta idea. Tenéis que colocaros la mosca en algún sitio, la línea, la mosca y el bajo, en algún sitio. Para luego lanzar a otro. No podéis hacer este lanzamiento directamente. No lo vais a poder hacer. Y de hecho, ahora, si volviese a lanzar, tendría que hacer la misma jugada. Colocarme toda la línea ahí. Todo lo que pueda. Todo lo más avanzado que pueda. Para lanzar ahí. Directamente no lo puedo hacer dos veces. ¿Vale? Y luego vendría otro. Que este es un movimiento más sencillo. Que es el de... Para medir. Que lo vuelves a hacer lo mismo con la línea. O sea, vas midiendo con la... Perdón, con la caña. Con movimientos de la caña sacas uno. Yo aquí tengo una reserva de línea. Aquí la veis. Y ahora, con movimientos de la caña, voy sacando para coger distancia. Ahí me he quedado corto. Saco un poco de línea. Y la voy a ir hasta ahí. ¿Vale? Esto son cosas muy sutiles y un poco abstractas. Pero es hasta ahora el mejor modo que hemos encontrado. Al mismo hay alguno mejor, pero nosotros no lo hemos encontrado. ¿Vale? Otra de las complicaciones aquí es dar curvas. O sea, aquí no puedes hacer... Los apilados y las curvas no se hacen como la podías hacer en un sitio normal y corriente, donde tienes mucha línea. Estás volando y puedes dominar mucho. Para empezar, tienes un bajo muy corto, que te va a impedir apilar y te va a impedir hacer curvas. O te lo va a... No te va a impedir, pero te lo va a marcar. Entonces, el mejor modo que hemos encontrado para resolver eso es jugar con la energía. O sea, nosotros jugamos con la energía y con el movimiento de la caña. Vamos a lanzar con muy poca energía. Vamos a hacer lances muy laxos, un poquito laterales, para que la línea vaya ahí. ¿Vale? Ahí lo vais a ver. Vale. Si yo ese lance lo hubiese hecho con la energía que estaba haciendo todos los lances que se han visto hasta ahora, la mosca se hubiese ido ahí. Entonces, si le doy poca energía y desplazo el brazo, la mosca se va ahí y esquivo todo esto que hay por aquí. Aparte de esquivar todo esto, la puedo meter hasta ahí. ¿Vale? Porque por aquí, todo esto de aquí son ramas y esto de aquí son ramas. Yo no puedo venir por la derecha, que sería más normal, venir por la derecha para tirar a la izquierda. No. Yo aquí tengo que venir sobre mi lado, sobre mi propio lado. ¿Vale? Ahí lo vais a ver. ¿Vale? Yo hago un primer movimiento recto, que es con el que, digamos, tiro la línea. Y luego un segundo movimiento curvo. A ver, todo esto son definiciones genéricas. Entonces, lo que os he dicho antes, cada lance va a ser diferente. La energía, el lance no va a ser tan largo, el desplazamiento va a ser mayor o menor, pero quedaros con la idea de que un buen modo para hacer curvas es este. Es tirar la línea con poca energía y luego desplazar la caña. Entonces, como el lance no se va a desarrollar entero, se va a ir a un lateral. Ahora va a volver a salir el lance. Y fijaros bien cómo se ve ahí, recto, y ahora a la derecha. Ahí es como tengo la curva. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto que hemos visto hasta ahora, que son cosas que hay que practicar, digamos que tendríamos lo más básico. ¿Vale? Lo más básico. Y ahora, pues, otras cuestiones que también habría que tener en cuenta. ¿Vale? Pues, sería, por ejemplo, el paso atrás. El paso atrás es el modo de coger más ángulo de lance. Si yo me avanzo hacia un objeto, ¿vale? Siempre mi ángulo, si yo tengo aquí un brazo, y yo digo, perdón, si yo aquí tengo una rama y me voy aproximando a ella, el ángulo se me va a cerrar. Cuanto más atrás esté, el ángulo se me va a abrir. Digo al revés, perdón, disculpad. El ángulo se me va a cerrar cuanto más atrás esté. Voy a poner afilar más el lance. ¿Vale? Entonces, siempre que podáis, ganad mucha distancia. Cuanto más atrás lancéis, más vais a poder penetrar por dentro de dos árboles, por debajo de las ramas. ¿Vale? Entonces, más cosas tener en cuenta. Pescar con una mano. Si os dais cuenta dentro del vídeo, en ningún momento me habéis visto manejar las dos manos con un lance así. Lo que veis es que llevo la mano con el carrete pinzado aquí. ¿Vale? Yo pinzo aquí la línea y con esto me puedo ir moviendo por todo el ancho del río. Puedo llevar el brazo hasta allí y me olvido esta mano. Esta mano me olvido. ¿Por qué? Porque esto me da movilidad. Entonces, si me quiero agachar, si me quiero tumbar, si quiero levantar el brazo, siempre tengo la tensión en esta parte de la línea, que es donde la parte más... más necesaria, donde más necesito tensión para lanzar bien, porque si aquí me queda un bucle, no voy a lanzar bien en un rodado. ¿Vale? Entonces, si yo pinzo así, siempre voy a tener tensión. Con lo cual, es bastante importante acostumbrarse a pescar una mano para poder ir girándola y tener mucho más movimiento que si voy pescando con las dos manos porque aquí... Claro, si yo vengo aquí y me tengo que mover con las dos manos por el mismo lado. O me voy para este lado, me tengo que mover con las dos manos para el mismo lado para no perder tensión. Si yo voy con una y la tengo aquí pintada, la puedo mover donde quiera, la puedo subir, la puedo bajar, la puedo tumbar, puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Esto. Esto no necesita explicación. O sea, vamos a pescar en un sitio con muchas ramas, muy cercano, muy... que aquí cualquier ramita que pises, que quiebres, se te van ahí las tuchas a 15 metros. O sea, hay que intentar aquí ser tremendamente sigilosos cuando vamos badeando. Esto se espanta muchísimas tuchas. Pensad que estamos en un sitio que para hacer... Estamos en sitios en los que para hacer 10 tuchas en la sacadera necesitas lanzar a 40. O sea, la proporción viene siendo esa. Salvo que esté muy buena labor porque te vas a encontrar 15 que vas a espantar, 10 que no vas a poder lanzar, 5 que te van a rechazar. O sea, eso tenéis que tener en cuenta que la parte bonita de esta pesca es que es muy complicada. Es muy complicada y que necesitas tener mucha precisión para poner una mosca ahí o aquí debajo o por encima de esto. Y ahí es donde está el matiz de esta pesca. Esto. Esto es difícil de explicar y sobre todo de creérselo. A ver, los que han pescado conmigo y me han visto saben que a mí me gusta mucho hacer pasadas ahogadas. Pero claro, yo voy pescando a secas. ¿Cómo hago pasadas ahogadas? Para empezar con moscas que se puedan ahogar relativamente fácil y el plas parece que no pero se ahoga más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que luego tiene el agua muy bien y se saca muy bien. Pero sobre todo lo hago con el bajo. Yo intento colocar el bajo muchas veces de tal modo que lo coja la corriente y lo hunda. Yo normalmente hago unas pasadas a seca no en todos los sitios pero en los sitios donde veo que hay posibilidades algunas pasadas a seca y si no me ha subido nada así en zonas cercanas a solapas o en remolinos hago una pasada colocando el bajo de tal modo que lo coja la corriente y lo ahogue. Y luego pues hago una pasada a streamer y me digo ahogada y suele ser bastante eficaz. O sea, por aquí Jacobo que pesca mucho conmigo lo ha visto que hemos sacado muchísimas cluchas así muchísimas. A veces no las sacas a veces si te arrancan tal pero eso hay moscas que se dan más a ese tipo de pesca. Por ejemplo las moscas con collar las moscas clásicas con collar no se dan muy bien porque la estría que hacen en el agua no es atractiva no es tan atractiva como puede ser una mosca de plá o un tricóptero con un falso jaquel de plá o de liebre de toda la santa vida ¿vale? Con un falso jaquel que digamos que ya tiene la forma hecha para o una ahogada de toda la vida de las que se utilizaba el león lo que pasa es que claro eso como seca es complicado. Entonces hacer una pasada ahogada aquí suele funcionar muy bien muy muy bien porque salen cluchas de todos estos laterales que no ha salido a seca. Apilados aquí otro de los problemas es que no se pueden hacer apilados ¿vale? O no se pueden hacer apilados como todos nos han enseñado a hacer los apilados que sería con movimientos de la caña principalmente. Normalmente lo vamos a hacer como hemos hecho los lances en las curvas que es jugando mucho con la energía con la poca energía que demos si yo no desarrollo el lance si yo doy poca energía el lance va a quedar más o menos colapsado. Entonces ese es el mejor modo de apilar. Aquí se utiliza mucho cuando pescamos en raseras en síntomas donde estás que estás en un zarzal y tienes por detrás un rama si no puedes lanzar tiendes a apilar de ese modo con lances redondos teniendo en cuenta además que claro estamos hablando de apilar con bajos que no llegan a los 3 metros estamos hablando de apilar con bajos de 9 pies que eso es ciencia ficción casi o sea los que lanzan por aquí claro tú a veces ves lances apilados y llevan bajos de 5 metros 5 metros 6 metros y apilar cualquiera relativamente pero apilar con un bajo de 2 metros 70 es bastante más complicado ¿vale? entonces el mejor modo es jugar mucho con la energía y con la forma del bucle que el bucle sea redondo tirar con muy poca energía al tirar con muy poca energía debajo no se va a estirar la línea no se va a estirar y nos va a quedar apilado ¿vale? derivas las derivas tienen que ser cortas tienen que ser cortas porque entre otras cosas con el como hemos visto antes con el último lance preparas el siguiente y el mejor modo es dejar una deriva corta y prácticamente la deriva te la marca el brazo lo que tú vayas marcando con el brazo y ahí armas el siguiente lance si tú dejas una deriva larga tienes un problema y es que la línea se te va a empezar a tragar por la corriente y cuando quieras levantar toda la línea que te ha pasado vas a tener que pegar un golpe muy fuerte si pegas un golpe muy fuerte la línea se te va a las ramas ¿vale? si los que han pescado en estas circunstancias se habrán dado cuenta muchas veces que cuando hacen las derivas muy largas joder es que no pueden lanzar el siguiente lance no pueden hacer el siguiente lance porque se van las ramas entonces tienen que volver a reposicionar y además si tú haces una deriva mucho más corta directamente sales ya con el lance para allá y bueno esto ya que sería para concluir el lance de ballesta que se utiliza yo lo utilizo muchas veces para para sacar línea ¿vale? cuando voy a lanzar cuando estoy debajo de ramas pues tiro con un lance de ballesta ya tengo dos o tres metros de línea y a partir de ahí ya puedo lanzar ya puedo lanzar con un lance normal pero cuando estoy justo debajo de las ramas es muy fácil sacar perdón línea con un lance de ballesta sobre todo cuando hay ramas en el agua que no puedes tirar la línea para manicar como hemos visto antes ¿vale? tiras con un lance de ballesta de modo que se te quede por delante de eso y luego ahí así puedes lanzar entonces es para algo que lo suelo utilizar o ya para tus que están muy cerca y que no pueden tener otro modo pero vamos no es un lance que yo utilice mucho por aquí y bueno pues esto en resumen pues pensar que la pesca aquí viene siendo esto en este vídeo se van a ver reposicionamientos se va a ver lo que sería la esencia de la pesca en estos sitios esta rama acaba mucho más adelante donde acaba la punta de mi caña estoy encajado tengo que ir preparando línea tengo que ir reposicionando ahí tengo que volver a sacar línea vuelvo a acomodar lanzas clavas y te notas que tienes encima de ti una rama y que vuelves a perder otra lucha o sea esto es lo que hay y bueno pues ya que tengo la oportunidad darle las gracias a todos estos tíos que pescan conmigo habitualmente que me aguantan y me soportan y también pues daros las gracias a todos vosotros por haber aguantado esta chapa durante 40 minutos o lo que haya estado no tengo